El libro del profeta Isaías La senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana Porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho eres tú quien lo ha hecho por nosotros Acudimos a ti, Señor, en el peligro Cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo Como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada Así éramos, Señor, en tu presencia Concebimos y nos retorcimos Pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento No le hemos dado salvación al país No le han nacido habitantes al mundo Tus muertos vivirán Sus cadáveres resucitarán Despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros Porque tu rocío es rocío luminoso Y la tierra de las sombras dará a luz El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra Tú permaneces para siempre Y tu nombre de generación en generación Levántate y ten misericordia de Sion Que ya es hora y tiempo de misericordia Tus siervos aman sus piedras Se compadecen de sus ruinas El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra Los gentiles temerán tu nombre Los reyes del mundo, tu gloria Cuando el Señor reconstruya Sion Y aparezca en su gloria Y se vuelva a las súplicas de los indefensos Y no desprecie sus peticiones El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra Quede esto escrito para la generación futura Y el pueblo que será creado alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario Desde el cielo se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar a los condenados a muerte El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús y dijo Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Y glúa el campo Y llámide de mí